muy buenas a todos gente bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en este vídeo les estaré mostrando cómo poder guardar los archivos de word en un formato pdf así que pues bueno la verdad que es un este es una manera muy sencilla de que estaremos dando en este vídeo y pues únicamente vamos a ocupar un archivo de word obviamente yo por ejemplo en mi caso me voy a crear uno por acá desde cero déjenme abrir el word aquí estaría vamos a esperar a que inicie esto funciona para cualquier versión de word ya que creo que está la 2016 la verdad no estoy muy seguro sobre ello pero al igual como les digo para cualquier versión de word estaría funcionando este pues esta opción que les estaré mostrando por ejemplo en mi caso aquí voy a crear un formato desde cero aquí tengo un texto que copia hace rato lo vamos a pegar por acá ok por ejemplo que ya tengamos las páginas creadas que ya tenemos este pues todo ya terminado únicamente para guardarlo como pdf la verdad que es muy fácil únicamente no vamos a ir por en el apartado de guardar aquí en la parte de arriba le vamos a guardar le vamos a examinar aquí hay que seleccionar por ejemplo bueno si se les pone esta opción de así de acordarse hay que seleccionar la de guardar con tenemos aquí diferentes opciones de guardarlas y le vamos a quien examinar nosotros vamos a elegir la carpeta donde queramos guardarlo yo por ejemplo en mi caso quiero guardar mi archivo este que acabo de crear en el escritorio en el apartado de inicio aquí hay que ponerle un nombre muy importante por ejemplo lo voy a poner ejemplo para vídeo y aquí viene este pues la clave para poderlo guardar en pdf aquí donde dice tipo por defecto viene en documento word hay que seleccionarlo hay que darle donde dice pdf ok lo seleccionamos hay que dejar marcadas las opciones así como vienen y le damos en guardar ok vean automáticamente se va a guardar y también se me va a abrir lo que viene siendo el pdf aquí estaría ya el pdf pues guardado déjenme cerrar esto lo que vamos a volver aquí esto ya lo podemos cerrar vamos a por ahí no guardar y vean déjenme cerrar esto esto me lo cierro ya por ejemplo si abrimos este con mi navegador con google chrome ya está aquí guardado pues en pdf lo que viene siendo el texto que yo guardé ok ya lo voy a cerrar y pues así es como estarían convirtiendo un archivo de word a pdf pero recuerden guardar este pues una copia guardar normal como un documento word si después lo quieren editar así que pues bueno gente sé que fue un vídeo muy corto pero me pareció bastante útil subir este vídeo y pues espero les haya gustado no olviden que se pueden suscribir al canal muy importante activense la campanita para que les notifique cuando subo vídeo y hasta la próxima la próxima la próxima